This DJ is so funky man Tienes muchas ganas de seguir subiendo Pokémon Showdown Espero que os guste esta miniserie Porque creo que la voy a continuar durante muchos meses Me encanta Pokémon Showdown Y bueno Vamos a ver La batalla contra Chopper Hey que pasa chavales Estamos aquí en Pokémon Showdown como la ultima vez Pero esta vez estamos con Chopper Que ya lo habéis visto en muchos de mis videos Choppernito Bueno, vamos a ver Como va la batalla Es como siempre el mejor de tres Vale Vale What Tío Hay demás del tóxico Que gran, que grande Creo que Es que Jake, muchas gracias, de nada, de nada, hombre, muchas gracias si te digo de a ti, vale, venga, esto es plan. Joder, cállate, que tengo a tu Pokémon favorito, lo tengo, lo quiero, venga, yo sé que voy a morir, pero me la suda, adiós, a ver, voy a sacar a Stilex, oh, este Stilex, madre mía Stilex, mierda, es nivel 83, esto la tiene huevo, vale, ¿por qué saca a este tonto? ¿Por qué saca a este tonto? ¿A qué? ¿A qué viene saca a este? Nunca he tenido un Mega Stilex, hijo de puta, un PS, muere. Eh, ya, ya, tranquilo que me lo, me lo bolía, vale, chopper, porque es que madre mía. ¡Adiós! Vale, tío, qué tonto eres, joder, a ver, mal, no podrá matar a este, vale, venga, a ver, cuánto le quito con este, joder, ni puta idea, creo que es un ataque de mierda, bueno, creo que es el mejor de tres, no tiene, tú tío, pues, te saco un, es que tío, me toco un equipo de puta mierda, solo mal a mal, era más o menos bueno, no, ni siquiera, o sea, me ha tocado con... Y ya, vale, tío, 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 saca Pokémon, vale, un banete, tío, es que no puedo, ya solo que tengo dos Pokémon y el otro es una mierda, por eso digo que mi equipo es una mierda, es una puta mierda, me toco un equipo de mierda, si tienes, si tienes una Mega, tío, atento a Pokémon que voy a sacar, jajajaja, ostia, pues tiene ataques buenos el cabrón, tiene ataques, tío, ostia, ya no, solo puedo usar ese ataque ahora, qué grande, qué grande, tío, adiós, manete, voy a morir, tío, saca, saca, saca Pokémon, Silveon, tío, qué gay, es más que hay que peor, tío, es otro nombre, vale, a ver, tipo Firey, tío, es ese chuta, el Firey, en seguida, tanto el equipo, tampoco le quitas doble edge, ya, pero este hijo de puta eres, no, no me dejas ni darte un último golpe, adiós, bueno, siguiente batalla, el mejor de tres, bueno, chicos, estamos en la segunda parte de Pokémon Showdown, a ver, cómo va esta, a ver, por favor, Blanco, piensa, vale, Mewstick, vale, 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 es muy buen equipo, como pierdas con esto, Blanco, pa, 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 pa pegarte una hostia, vale, 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 tío, da igual, mew, venga, uso esto, Cal, calm with everyday, vale, joder, dija y bossar ice win, coño, vale, venga, 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 pues, escadril, vale, escadril, vale, escadril, vale, Vale Mewstick femenino Adiós Es verdad En verdad Mewstick Si, un explode tío Venga, dos a dos Vale Venga Hombre Le falta un ataque a Samurote En verdad Que un ataque muy bueno Red Sword, no sé qué Pero Es que es la suerte que tengo en verdad Sol, roca, adiós Obviamente voy a cambiarte ahora a un Pokémon Que me encanta a mí también Es el mismo Como Ay, moon, gilip Ay, también tengo Inmune Ah, no tengo que ser inmune Vale Veo aquí va Ojalá coja y tuviera una mega evolución en la que saliera del, del, de esto, del, ya sabes Y ya tú sabes Venga va Tóxico Inmune En serio Ah, coño, no, si es tipo Me cago Qué grande soy Qué grande Blasco eres un grande Tío, al menos usa esto tío Algo útil Al menos algo útil Adiós Vale Tío Que te pollen A ver Toma ahí No te rías Para de reírte Chicos Se está riendo demasiado O sea Tío, que ya que ha sido un juego de mierda Pero mate a Mati O sea, imagínate Mati Mati debe de ser incluso peor Hijo 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 de puta eres Adiós Ah, te ha visto que te ha matado Vale Vale, pues te cambio Quiero sacar a P, no sé, obviamente Hijo de puta Un tour En serio Un tour Vale Un momento Vale Vale Vale, es inmun De puta De puta madre Madre mía Me recupera Pues te he dicho que como no gane con este equipo ya es para matarme Adiós Bueno, para matarte, perdón Uno a uno Venga, el desempate, el desempate Vale, que épico tío Como con Mati Como con Mati Bueno chicos, estamos con el desempate Vale, vamos a ver quién gana ¿Por qué estás tan OMG, OMG, OMG? A ver, ¿qué te ha tocado? Vale Te la ha galgué Hijo de puta Un gran galgué No, tío No, tío Vale Tipo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oh, tu dragalgué ha muerto Tu dragalgué Tu dragalgué Tu dragalgué ha muerto Si es tipo hada, hostia puta Es tipo hada Es tipo hada en ataque ¿Cómo? ¿Qué? No Veneno dragón Ah, bueno, sí, es verdad, el veneno Ay Bueno Nada, me mata con el tipo un poco mierda Es verdad Y tú también Vale Bueno, si se supone Se supone que debe estar un poquito muertos A ver Ay, por Por entrar Lo pide Podría haberlo usado con Oh my God Describiré en el chat No, 3 peces No hay por ciento de vida Joder Vale, que es que es un Coño Vale Monteres Vale Vale Es verdad Yo, yo, yo no me fío nada de ti Hostia puta Vale Vale ¿Quién es más rápido? ¿Quién coño es más rápido? ¿Quién cojones de más rápido? ¿Chopper? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Chopper? Vale 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 Y tóxico además Vale 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 No, tío, que cabrón Vale Vale Vale, tipo psíquico Vale Vale, creo que voy a usar esto Contra este Voy a usar esto Contra este Que sea lo que Dios quiera Vale Hijo de puta Loca Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Vale Vale Puto Mewtwo, tío Mega Mewtwo X Joder, tío Que me hagan mi otro ¿Qué hago yo con este Mega Mewtwo, tío? ¿Qué hago yo con este? Vale, a ver Se te baja el ataque Vale Vale Ya sé que es tipo psíquico Pero Es lo último que me queda A ver Joder Joder Blanco Es tipo psíquico Son normal Mano, tío No, en serio Armando De mierda Venga Vale Voy a perder Voy a perder Se va a penetrar Mewtwo, tío Y lo han penetrado Y lo han penetrado ya Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este último combate Joder Ha estado Es que Coño Concha de la lora Del mati De la puta Ya, tío Tío Se ha puesto la cara Y repítelo A ver Cuando ha muerto Y cuando hay hielo de penetración ¿Tú qué has dicho? ¿Tú qué has dicho? No Bueno, venga Espero que os haya gustado Este vídeo De Pokémon Showdown Hasta la próxima Y adiós This DJ is so funky, man This DJ is so funky, man This DJ is so funky, man